¿Sí? No puedes hablar ahora, mamá. No puedes hablar ahora, mamá. No puedes hablar ahora, mamá. Puedes tener paz en la vida. La tormenta, ¿cuánto lo creen? Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puerto Rico, ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, Puerto Rico, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. En enero vine aquí, a principios de año, y le dije, venceremos los temblores de tierra. Regresé cuando empezó la pandemia. Y le dije que su fe iba a permitir y hacer posible que la pandemia a tu casa no llegara. Estamos casi en agosto, en julio, mañana empieza agosto, está madrugada, empieza agosto. Y te vuelvo a decir que venceremos el coronavirus, las tormentas, los temblores, y que cerraremos este año en victoria en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó la tormenta y tu enfermedad. De seguro te bendecirá, si le crees a Dios. Y para cerrar, hoy es un día especial para que usted haga esto, mira. Respire hondo y saque las manos del timón. Comienzas a declarar conmigo que Dios siempre tiene el control. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Canta conmigo en su casa ya. Hoy ganamos todos. Desesperarme. Tú siempre tienes el control. ¿Por qué? Ah, temorizarme. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque con Puerto Rico gana. Aquí Dios siempre tiene el control. A pesar de todos. Somos una isla bendecida. Hoy dormimos tranquilos. Viviremos en paz. Llegará diciembre en victoria con el favor de Dios. Porque Dios siempre tiene el control. El aplauso para Samuel Hernández. Samuel. Buenas noches, Samuel. Gracias por estar con nosotros. Yo no tenía un día como hoy. Yo dije, tenemos que llevar el mensaje a los televidentes en su casa. A las familias que vamos a estar bien. Y no encontré un mejor momento para invitarte como hoy. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. A tu orden siempre. Regresaré al rato de regreso para cerrar con ustedes el programa. Y para mí es un gozo y un privilegio estar acá. Hemos llorado con los televidentes. Hemos reído con ellos también. Aquí empezamos el año diciéndoles, no los vamos a abandonar. Estaremos aquí todo el año con ustedes. Regresamos en la pandemia y le dijimos, vamos a seguir levantando las manos porque ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Y hoy casi en agosto, en julio para agosto, vengo a decir que llegaremos en diciembre en victoria y que nada puede tener un Puerto Rico lleno de fe y de esperanza. Está lloviendo. Mañana volverá a salir el sol y nuevas oportunidades regresarán en el nombre de Jesús. Samuel, yo te veo ya mismo. Quiero que estés con nosotros nuevamente. Aquí me voy a quedar hasta que se acabe. Muy bien, gracias, Samuel. Y hoy tenemos un, pero mira, un súper programazo porque vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar, vamos a reírnos, pero nos vamos a mantener informados en estas tres horas. Y va a estar con nosotros Elizabeth Robaina. Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. Está apagado. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, bien. Mira, Elizabeth, vas a estar con nosotros durante todas estas tres horas porque queremos mantener al público informado de lo que está pasando. En este momento, cuéntame. Pues mira, si vemos allá atrás, tenemos el radar y tenemos todavía mucha precipitación. Tenemos problemas de inundaciones para varios sectores y tenemos avisos de inundaciones repentinas. Así que de mayor importancia es permanecer en casa, aquí, viendo Puerto Rico Gana, porque si las lluvias continúan gradualmente, veremos una mejoría en el tiempo desde mañana, pero todavía la noche está bastante complicada. Así que hay que tener nuestras precauciones. Los ríos están crecidos y, pues, esos avisos de inundaciones repentinas continúan al momento. No sé si tengo tiempo ahora de mencionar todos los municipios que tenemos bajo estos avisos. Sí, claro. Sí, claro. Ok, perfecto. Quiero que, si pueden apreciar el mapa amplio, podemos ver ahí donde tenemos la lluvia en este momento, pero los ríos están aún crecidos. En el sector de Lajas, Cabo Rojo, Mayagüez, Guánica, San Germán, Hormigueros, hasta las 7 y 15 tenemos un aviso de inundaciones repentinas. Así que mucha precaución. Vean que también en Río Grande, Fajardo, San Juan, Loíza, Carolina, Luquillo, Canó, Banas y Ceiba, hasta las 6 y 15. Así que por lo menos unos minutos más. Y otro aviso de inundaciones repentinas para lo que es el sector de Nahuabo. Así que muchísima precaución. Ahí podemos observar el mapa en pantalla. Gran parte de esa actividad más fuerte se ha ido debilitando, pero vean que hay una zona bien intensa en el sector oeste de Puerto Rico, entre Hormigueros, sectores de Sabana Grande, San Germán, Hacia Maricao, Las Marías, se extiende hacia el sector de San Sebastián, Moca, ustedes en Aguadilla, Añasco, Aguada, todo lo que es Isabela, vean que Utuado, la Montaña de Lares. Hay que tener cautela porque el suelo está bien saturado y vamos a ver derrumbes. Ya lo hemos visto durante la tarde, así que ya está anocheciendo. Tienen que tener mucha cautela en este momento porque sí, esos ríos están crecidos, los derrumbes en sectores montañosos van a continuar y gradualmente veremos esa mejoría. Vean que también tenemos otra zona de fuertes, lluvias en Vieques, llegando también a Ceiba, Naguabo, Fajardo y hacia el sector de Luquillo. Así que mucha precaución, por lo menos ya la zona metro, la actividad ha mermado. Y como les comenté, veremos una mejoría ya durante el fin de semana. Muy bien, Elizabeth, los quiero felicitar a ustedes y a nuestra buena gente de Noticias que ha estado, ¿desde cuándo? ¿Están pegados? Sí, desde tempranito, Roberto Cortés, luego llegué yo y todo el mundo, todo el equipo de Telenoticias bien pendientes para llevar la información a nuestro público. Mira, Elizabeth, tú sabes que nosotros aquí en Puerto Rico, estamos siempre pendientes de todo y sabemos que tú cumples año hoy, que venga el regalo para Elizabeth Robaina. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Elizabeth, cumpleaños feliz. ¡Felicidades, Elizabeth! ¡Qué chévere! Bueno, estoy bien emocionada, gracias. Realmente es un cumpleaños un poco típico, por decirlo así, pero nada, haciendo lo que me gusta, que es lo importante, gracias a todo el equipo de Puerto Rico Gana por el detalle. De verdad lo aprecio muchísimo. ¡Felicidades, Elizabeth! Y gracias por tu trabajo. ¡Gracias, gracias! Y te veo ya mismo porque vamos a estarle informando a todo el público durante estas tres horas. Claro que sí, claro que sí, pendientes. ¡Felicidades, Elizabeth! Y te veo ya mismo y ahora nos vamos con la llave de Room to Go. Dímelo, J.D. Así mismo es, vamos con la llave. Se llevaron el cofre grande estos días, pero hoy tenemos un premio de 200 dólares, Alex. Óyeme, Room to Go, donde consigues la más completa variedad en juegos de sala, de habitación, juego de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin intereses y con bajas mensualidades en toda la mercancía. Y recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo, sin cita previa, para brindarle atención personalizada a todos sus clientes. Así mismo es, y para más información visita nuestras tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Bueno, vamos a jugar. El cofre hoy tiene 200 dólares. ¿En dónde, en qué llave de la 1 a la 20 colocamos la llave hoy que abre el cofre por los 200 dólares? ¿En qué número? Señora, usted, señor, juegue conmigo de la 1 a la 20. Adivinen a ver dónde colocamos la llave ganadora que abre el cofre. Pero los que sí van a jugar con nosotros, ¿a quién tenemos por ahí, J.D.? Tengo por ahí. En línea telefónica. Ahí, línea telefónica. Buenas noches. En Skype, perdón. Ahí está en Skype. Tengo por Skype. Hello, buenas noches. Ah, tengo los dos participantes. Ahí está. Ok. Voy primero con el caballero de la camisa negra. Buenas noches, mi amigo. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Xavier. Xavier, presénteme ahí a su familia. Muy bien. En el lado izquierdo de usted, por ahí, buenas noches, señora y mi amiga. Johana. Johana. Johana, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, Johana? De Carolina De Carolina Bueno, vamos a jugar por la llave por los 200 dólares Comenzamos Vamos a comenzar con la dama Vamos a comenzar con la dama Johanna, cierto o falso Si me contesta correctamente Yo tire la oportunidad de sacar una llave La pregunta es la siguiente La banda de rock En español puertorriqueña Black Guayaba Se fundó en el año 2010 ¿Eso es cierto o falso? La banda de rock en español puertorriqueña Black Guayaba se fundó en el 2010 ¿Eso es cierto o falso? Cierto No, es falso Voy con mi amigo Xavier El triángulo de la bandera de Puerto Rico Es de color rojo ¿Cierto o falso? Falso Y es falso Porque es de color azul Muy bien Voy con Xavier Xavier, mira la llave número 16 Yo la voy a sacar porque esta llave no es Xavier, ¿qué número tú quieres para que te lleve los 200 dólares? Dime el número que abre el cofre La número 5 La 5 Vamos allá Vamos con Xavier Se van 200 Vamos a ver, señores y señores Y Y Y Y Y Y Y No Voy con mi amiga Johanna Johanna, ¿cierto o falso? Vamos allá Eugenio María de Hostos Nació en China ¿Cierto o falso? Ay, 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 ay Falso Falso, muy bien, falso Muy bien Eso es Bueno, mi amiga Johanna Esa estaba ahí ¿De verdad que estaba ahí? Sí, estaba ahí Ok Sí Johanna La llave número 17 Yo la voy a sacar porque esta llave no es Ok Johanna ¿Qué número abre el cofre, mi amor? La 7 La 7 Ahí está 7 son 10 de la semana 7 son Voy con Johanna Vamos a ver, 7 Son 200 dólares, Alex Y Se van Y Y Y No No es la 7 Maldito sea Sabiel Ahí está Sabiel Sabiel Ahí está Sabiel Mi amigo Sabiel Yo voy a sacar la llave número 9 ¿Seguro? Esta llave no es Sabiel, le voy a dar una oportunidad a usted Y una oportunidad a Johanna Última oportunidad Sabiel, dime un número que abre el cofre 8 8 Dijo el 8 8 Vamos con el 8 Vamos con el 8 Se van 200 Y Se van Y Se van Y Y Y Y No No Johanna, dime un número, mi amor Puede ser La 18 La 18 Ahora sí, Alex Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se van 200 Ahora sí Y Y Y Y No Bendito sea Dios Me salió del alma Yo quería que se fueran Yo quería que se fueran Me salió del alma Era la 3 Ay, ay, ay Era la 3 Vamos a ver cuál es la 3 Vamos a ver, era la 3 Vamos allá Vamos allá A ver si abre Era la 3 Era la 3 Era la 3 Ahí está la ganadora Bendito sea Dios Productor No me digas Alex Este, JC Dile lo que le iba a decir a Adolfo un momentito Vea ya, dile lo que iba a decir ¿Qué pasó? Y Javier ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vea ya, háblate con Jaycee Háblate con Jaycee Ok, ok, ok Javier y Johanna Le voy a dar 100 dólares para cada uno Los dos son ganadores ¡100 pesos para cada uno! ¡100 pesos para cada uno! ¿Este es serio? ¡Regalaste el dinero! ¿Productor? ¡100 pesos para cada uno! ¿Pero qué es esto? ¡Felicidades a Javier! ¡Felicidades a Johanna! ¡Productor! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó, productor? Muy dadivoso Son tres horas ¿Qué dice? Son tres horas, sí Sí ¿Se escucha esto? Porque a mí me parece que me están cortando el micrófono Yo creo que es Alex, sí Eh... ¿Vamos a empezar así? Vamos a empezar así Mira, yo me levanté Como a las 3 de la mañana Cuando puse el pie en el piso Lo que sentí fue agua ¡Ea! Después estaba así en el baño Y de momento la luz hizo ¡pap! Me quedé sin luz ¡No! Sí Y entonces hoy voy a sacar todo eso del sistema Y lo voy a sacar del sistema ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo? ¡Regalando! ¡Ay! ¡Hoy sí que sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí que sí! Olvídate de los peces de colores ¡Vamos a regalar! ¿Qué pasó, productor? Estoy sudando Ya lo veo Y son tres horas ¡Pendiente que son tres horas! Productor, voy con lo próximo Sí ¿Qué es lo próximo? Lo próximo Bueno, podemos hacer los chicles O podemos hacer los rojos No, vamos a hacer los chicles Vamos a hacer los chicles No, estoy preguntando porque todo cambia aquí de momento Mirá que regalo todas las plantas Hay muchas plantas 6, 4, 1, 21, 7, 8 Primera llamada Hello, buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi amigo, hay muchos chicles Muchos chicles hoy por 300 dólares ¿Cuántos chicles hay? Hello Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Juan Carlos ¿De qué pueblo? San Sebastián De San Sebastián Juan Carlos Hay muchos chicles Por 300 dólares ¿Cuántos chicles hay? Juan Carlos ¿Cuántos? ¿Qué dice? 399 Buen número 399 No me digas Hay más de 399 Esto se da hoy Gracias mi amigo Hay más de 399 Tamara Más de 399 Voy Hello Buenas noches Hello 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 Buenas noches ¿Quién me habla? Ah, buenas noches ¿Quién me habla? Lidia ¿Quién? Lidia Lidia, de Tualta ¿De dónde eres? De Tualta De Tualta Ah, de Tualta Sí, de Tualta Lidia Tu casita se mojó hoy un poquito ¿O está todo bien? ¿Se inundó? ¿Perdón? Tu casita se mojó hoy ¿O está todo bien? Sí, un poquito Muy bien Mi amor Hay más de 399 chicles ¿Cuántos chicles hay? Por 300 Más de 300 ¿Qué? 399 Más de 399 Tiene que bajar el volumen del televisor, por favor Ajá 453 453 Ajá Hay Menos de 453 y más de 399 ¿Apretó esto, Jaylee? Se va, se va hoy Hoy se va Gracias, mi amor Próxima llamada Hello Buenas noches Buenas noches 6, 4, 1, 21, 7, 8 Buenas noches ¿Quién me habla? Federico te habla Federico Federico Sí ¿De qué pueblo Federico? Carolina Federico Hay más de 399 chicles Hay más de 399 chicles Y menos de 453 Y Federico tiene voz de locutor, Federico Sí, 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 sí Federico 445 Oh, 245 4, 4, 4, 5 Hay menos de 445 y más de 399 Gracias Federico Una llamada más hello, buena noche Está apretado ya Sí Está apretado Hello Hello, ¿qué me habla? Este, japan de Loíza Mi amigo de Loíza Se mojó mucho tu casa, ¿estás bien, papá? Bien, gracias a Dios Hay más de 399 chicles Y menos de 445 Por 300 dólares ¿Cuántos chicles hay? 422 422 No Hay más de 422 Y menos de 445 Próxima llamada Hello, buenas noches Esto cerró Esto cerró, ahora sí Hello Buenas noches Hello, buenas noches ¿Quién me habla? Yajaira ¿Yajaira de qué pueblo? De Vegabaja De Vegabaja Yajaira Hay más de Yajaira de Vegabaja Ah, Yajaira Yajaira Hay más de 422 Y menos de 445 Sí ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos? 440 440 440 440 440 ¡No! ¡No! Última llamada Escúcheme bien Pero esta no era la última Hay más de 440 Y menos de 445 Yajaira de Vegabaja Esto se cerró Más de 440 Y menos de 445 Ok Hello, buenas noches Hola, buenas noches ¿Quién me habla? Un reina ¿Quién? Reina ¿De dónde? De aquí De la área de San Juan Mira, mi amor Escúchame Quiero regalar los 300 dólares Esto ya Esto ya es tuyo Hay ¿Cómo? Más de 440 440 chicles Y menos de 445 Ok 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 Por 300 dólares ¿Cuántos chicles hay aquí? Yo diría que son 425 No, pero escúchame Hay más de 440 Y menos de 445 Ah, ok Este, pues yo diría que hay Sí 440 Sí 443 Va bien, está bien Vamos a ver Ay, Dios mío 443 No, hay menos de 443 Y más de 440 Última llamada Última llamada Hello, buenas noches ¿Cómo va a ser? Sí Hay menos de 443 Y más de 440 Pues 441 442 No hay más nada Última llamada Hello Proctor, déjame esta llamada Por favor Pero la última Era hacer dos llamadas Atrás Hello, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? José Castro José Hay más de 440 Y menos de 442 chicles Por 300 dólares ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amigo? Me los llevé 444 ¿Pero cómo va a ser? Pero mira Hay más de 440 Y menos de 443 Exacto Nada más tiene el 41 O el 42 ¿Cuál eliges? ¿Qué es? Es de todo el él 443 Ah, es que él dijo eso 444 No Porque hay menos Hay menos de 443 Ajá Tiene esta opción Ahí está Ahí está 442 Ah, ahora dijo Ok 442 444 444 444 444 444 444 ¿De qué pueblo es usted? De Carolina De Carolina A la una A la dos Sí Sí 300 pesos Felicidades mi amigo No enganche Dame una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Venimos ya Muchos vacíle En un país En un país